Buenos días amigos de LuxonMix, hoy os vamos a hablar del reloj Hamilton Takeoff. Es un reloj que es perfecto para cualquier amante de la aviación, de los helicópteros y especialmente para los pilotos. Este reloj nace de la relación entre Hamilton y la patrulla Air Thermal. Hamilton es una marca que siempre ha estado dentro del mundo de la aviación, especialmente en Estados Unidos. Y Air Thermal es la patrulla de helicópteros de alta montaña de rescate más importante en el mundo. Rescatan a más de 1.600 personas cada año en las montañas suizas, en el Matterhorn, en Thermal y en diferentes puntos del mundo. El Hamilton Takeoff tiene un packaging muy especial. Viene el reloj dentro de una caja que representa el cockpit de un helicóptero o de un avión. Es un reloj automático, suizo, manufacturado, creado por el grupo Swatch en edición limitada. Yo he estado visitando Thermal y especialmente la patrulla Air Thermal y he visto como los pilotos de Air Thermal llevan este reloj en sus cockpits de los helicópteros. O sea que efectivamente lo utilizan y esta relación ha sido muy fructífera. Este es el reloj perfecto para una persona que le gustan las ediciones limitadas, que le gustan los relojes únicos. Y la verdad es que a mí me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos de Luxonomys. Hasta el próximo vídeo.